Un nuevo accidente se registró a la altura de la vereda Campo 23 en el corregimiento del centro, en donde se vio involucrada una camioneta. El vehículo se salió de la vía y terminó volcado a un costado en medio de la maleza. Al parecer no hubo heridos de gravedad. Gracias a Dios, también esos tubos que ustedes ven ahí no han sido verdaderamente cogidos de una forma más fuerte que de pronto si es gasolina que pasa por ahí o si es algún producto inflable no vaya de pronto a ocasionar también un accidente peor. Ojalá Dios permita que eso no ocurra, pero solo estamos previniendo, estamos previniendo que esta situación para que se tomen los correctivos necesarios. Este accidente se suma a los ocurridos en días pasados en donde varios furgones se han visto involucrados. Por tal motivo, la comunidad hace una vez más el llamado a las autoridades competentes para que se tomen correctivos en esta zona antes que hayan situaciones que lamentar. A todos los entes de control que tengan que ver con el mantenimiento de las vías, tomar los correctivos necesarios para que los conductores vean señalización y puedan conducir tranquilamente, pedirle el favor de que tomen los correctivos necesarios para que no tengamos después que lamentar una pérdida humana. La vía en esta zona del sector del corregimiento se encuentra en mal estado y sin señalización.